¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y le digo, gracias por aceptar que no venga mi mamá Porque entiendes, es un buen momento televisivo Y yo veo que me cierra la puerta Y digo, qué raro Pero lo dejo pasar y me cierra la puerta porque estaba pasando ella Y me decía, bueno, no, pero es tu mamá Y en un momento aparece Y me acuerdo que me mira y yo la miro y casi me muero No, ya sé porque no quiero hacer notas juntas Pero queríamos que se den un beso No, no, está todo bien No es que no quiero hacer notas con mi mamá Es que... ¿Dónde venís del África? La obligué a pedirme perdón Llamé por 15 días, le dije Se terminó porque me había hecho algo muy feo Y me pidió perdón en la tele, la hija de puta ¿Qué te está pasando, Moria? Porque algunas versiones hablaban también de un distanciamiento con Sofía La verdad que de Sofía no quiero hablar mucho porque me voy a poner a llorar Pasan algunas cositas que no quiero serle desleal a ella y no las puedo contar Ayer me comentó la Fauci Que había habido algunos lugares donde habían dicho que yo había irrumpido en un programa Como para quitarle protagonismo a mi hija Entonces, viste, eso me parece too much Lejos está de mí eso Yo no necesito protagonismo y menos de quitárselo a mi hija Dios mío, me muero No, yo quiero que este momento sea de ella No, 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 que sea de las dos A mí no me molesta, no, no, el nivel A mí no me molesta estar con ella, la amo, es mi mamá Pero vos estreno y vos hacer algo por mí misma por primera vez Quiero separar un poco las cosas, pero es mi mamá Ay, te quiero, boluda Nunca me había pedido perdón en la vida, en la tele Bueno, bien Estaba pidiendo perdón, no, me estaba pidiendo perdón porque me exponía en la tele En la tele Y me cuesta pedir perdón Tengo esa cosa Estás pidiendo perdón públicamente, cosa que me parece, la verdad, es muy fuerte Lo amo Y se lo habrás pedido en privado ¿Te lo aceptó, Sofía? No, no se lo pedí en privado No se lo pedí en privado Le corté el teléfono No, 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 se lo pedí en privado, se lo pido ahora Nunca me había pedido perdón en la vida, en la tele Estaba pidiendo perdón porque me exponía en la tele En la tele Necesitaba que entienda Que corte, que corte cordón Y yo también Ahora sos independiente Sos cantante Ahora está colgada de mí Exactamente Cantante y buena cantante Y no voy a soportar que hagan críticas con respecto a mi canto Con respecto a mucha gente que dice Uy, pero es desafinada No ¿Cómo es? Vos tenés que hacerlo igual que yo De pecho Es el amor ¡Qué lindo es! Es el amor ¡Qué lindo es! Un poco más afinado Es el amor ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué lindo es! Yo digo para la gente que por ahí no sabe Y que es ignorante, como es tu caso Hay una máquina hoy en día Que todos los estudios de grabación tienen Que te afinan O sea, te muestran si hay una desafinación Entonces vos volvés a... En TVR a veces sientan algunos Como críticos ¿No es cierto? Algunos cantantes El único que realmente Entendió a dónde apuntaba lo mío Fue Emanuel Orvillor El esposo de Aguirre, ¿cómo se llama? Ricardo García García, sí A mí me parece que canta bastante bien Ella desafina mucho Igual me gusta ese tipo de desafinación Media macabra Tiene unas notas así como muy diabólicas ¿Viste? ¡Claro! ¡Qué tonta fui! ¡Dudar de ti! Hoy con el tiempo me avergüenza recordar Unas notas así como muy diabólicas ¿Viste? Claro Eso es un elogio, ¿no? Lo que está haciendo Digo, por si alguno agarró ahora Bueno, no sé Nina Hagen Yoko O no tienen ese tipo de cosas a veces ¿Viste? Como de... Es tridencia que te copa Y ella lo tiene Los dos guachitos estos que están sentados ahí en Teberro que me caen muy simpáticos Divinos, divinos, divinos Son divinos Son bárbaros Y les mando un beso No tengo un nombre El dúo Pimpinela en pepados Que realmente me parece que es una... ¿No? Sí Yo pensé que el empepado era yo por estar viendo esto No, no, no Pablo Rago es un actorazo además A los dos, a los dos que son geniales El barbito no me acuerdo como diría el Leo de Teberro Bueno, conduce muy bien Y además es un programa muy lindo Hoy vamos a tener el gusto De ver estrenos absolutos para el show creativo Ya mismo les presento Las últimas novedades de la publicidad argentina ¿Venís al partido mañana? No puedo ¿Por qué? Porque me siento como un GPS humano Don't you tell me why You are living now Let's begin again All we need is love Love, love, love Love, love, love You will find the way It is love, love, love No me anime No, no, no No, no No, no You will find the way No, no, no No, no Che, ¿y tu cartel? Yo nací sin barrio Sabes que eres nuestro cantante preferido en este programa Porque tú, tú eres el Maradona de la música Te hemos mezclado la cara con la de otras personas, ¿vale? Personas pueden ser cantantes O gente que conoces O a la que admiras Tienes que adivinar de quién se trata Empieza la transformación Ese eres tú Yo casi me reconozco Y se empieza a transformar Vamos por un 25% Antes de operarme Ya te estás transformando Atención Ese es Diego Maradona Sí De verdad te dio la camiseta, ¿no es cierto? Sí El día que nos presentaron El... Pues lo recuerdan bien No, o sea Me fui con mi... ¿Cómo es? Con mi rotulador, ¿no? Y mi camiseta Para que me la firme Qué bello, qué bello sería tener al número 10, ¿eh? Te agradezco todos los fans que me mandaste a Sevilla Qué bien ¿Está todo bien? Bueno, digo, siempre de puta madre De puta madre Por supuesto De puta madre Muy bien, muy bien ¿Todo bien? En un sueño, claro Qué grande, ¿eh? Brindo con emoción Pero también brindo con frialdad Que la salud nos falte A toda la humanidad Que la salud nos falte A toda la humanidad Qué grande Son unos maestros espectaculares Es un gran amigo Incluso en la distancia y en el tiempo Y yo creo que Maradona Le dio más alegrías al mundo Que Will Disney